El asesinato de Luis Donaldo Colosio No puede creer que mataron a Colosio Mi bebé sabía que se lo iban a chingar Yo le había dicho a su gente A usted le confío todo, compadre Pero a sus jefes va a haber más muertos Pues ojalá sean más de ellos que nuestros, compadre ¿De quién cree que se parece, amigo? A mí me da como al asesino Al aburto ese ¿Lo vio, compadre? Sí, sí lo vi Pero ese no es el tipo que vi en Lomas Taurinas Ya son muchos parecidos, ¿no cree, compadre? Todo el país sabe que no es el mismo tipo ¿Y qué le dijo? Yo no le voy a hacer un favor al presidente El amigo que está limpiando posibles testigos en Tijuana Parece ser un flaco al que le dicen el seco Yo creo que esta casa no es un lugar seguro para mi hijo ¿Quién se benefició con todo esto? Tú deberías de dejar de estar chingando Y alinearte como es debido Colosio quiso rehacer su fuerza política Eso es inaceptable No creo que nadie se trague lo del asesino solitario El caballero águila La gente creerá lo que tenga que creerse ¿A la semana que pueda dar la situación? ¿No me ocurrió? ¿A la semana que me ocurrió? ¡A la semana que me ocurrió! Que lo amenaza como es el trat вин